Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo soy Alberto Lajas y esto es Maestro Lajas Oficial Y hoy, viernes, vamos a hablar de cómo encontrar tu misión divina Para ello nos va a ayudar, va a estar aquí dentro de unos minutos, desde México, mi amiga Lili Berroeta Encontrar la misión divina, cuidado con la profundidad de estas palabras Porque hay gente que cuando, por ejemplo, tiene éxito en un proyecto, en un trabajo O ha llegado a lo más alto de la vida, en lo material, pues dicen que ya han alcanzado su meta Pero cuando hablamos de encontrar el camino, la meta, la misión divina Estamos hablando de algo profundo Hay mucha gente que pasa por el mundo, por la vida Que llega a tener muchas cosas, mucho dinero, coches, casas, hombres, mujeres Y todo lo que uno piense Pero llega un momento en el que se encuentran vacíos Como que les falta algo Como una sensación de eso De que no están completos Por ello, encontrar la misión divina Tiene que ver con encontrar el yo verdadero que tú eres Porque esto que ves en el espejo todos los días Esto es un vehículo que lleva tu ser verdadero Antes de bajar a la tierra, tú decidiste Para tu plan divino, para tu misión divina Decidiste en qué país nacer Qué padres tener Qué pareja tener Qué trabajo tener Qué enfermedades tener Y aunque cuando hablamos hace poco con Encarna Sánchez Sobre los contratos del alma Aunque cuesta entender esto Cuesta comprenderlo Lo cierto es que todo lo que te ocurre Incluso las desgracias, los problemas, las enfermedades Todo forma parte de tu plan divino Porque es detrás a veces de ciertos problemas o crisis Donde reaccionamos y entendemos ciertas cosas Que si no fuera por ese problema o esa situación No llegaríamos a comprenderlo Por ello, en el plan divino Hay situaciones que vas a tener que vivir Muy dolorosas algunas Pero que después de que las hayas pasado Y hayas sacado la enseñanza detrás del maestro Que hay detrás de cada una de esas situaciones Podrás llevar tu ser al camino correcto Pues para profundizar este tema Como digo, necesitamos a mi amiga Lili Hacemos una pequeña pausa de unos minutitos Y regresamos ya a México Nos vamos a México lindo con Lili Berreta Bienvenida a Maestro Lajas Oficial Un canal con cerca de 200.000 almas De toda América Latina y España Que buscan la luz y crecer interiormente Llevamos casi 14 años dando el mejor material Y con las mejores entrevistas A los más reconocidos expertos de habla latina Para que no te pierdas ningún programa Suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial El número 1 en espiritualidad de Youtube Si deseas transformar tu vida Y tener conocimiento profundo de espiritualidad Terapias naturales y de búsqueda interior Debes leer los libros de Alberto Lajas De venta exclusiva en Amazon Bueno amigos, pues después de esta pequeñita pausa Ya regresamos aquí Y tenemos ya por fin en México Lili Berreta Lili, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Buenas tardes, buenas noches por allá Bueno, bienvenida otra vez Porque ya se está por aquí otras veces Hablando de otros temas Hoy vamos a hablar contigo Vamos a disertar un tema interesante y profundo Descubriendo nuestra misión divina Pero antes Lili, como se está incorporando mucha gente a este canal Y también a iVox, Magia FM Radio Online Para la gente que todavía no te conozca Una pequeña presentación de ¿Quién es Lili Berreta? Bueno, soy terapeuta holística Y soy una aprendiz de la vida Que ha experimentado diferentes realidades En este proceso de iluminación personal Y ayudo a otros también a este proceso A través de las terapias A conocerse a sí mismos Qué bueno Bueno, pues vamos a empezar a disertar el tema De cómo descubrir nuestra misión divina Oye, cuando hablamos de la misión divina Para alguien que no sé para qué va el tema Realmente de qué nos estamos refiriendo Cuando hablamos de nuestra misión divina Bueno, la primera pregunta sería ¿Cómo nos descubrimos nosotros como seres espirituales? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo sabemos del origen del que venimos? ¿O qué características tenemos? Pues solamente haciendo un análisis e introspección De esta realidad física Y viendo que hay algo más Y que estamos encarnados en esta realidad En esta tierra Simplemente porque desde ahí Estamos trabajando nuestra misión individual Y es la importancia de conocerla Esto nos remonta al ticún que tiene cada quien La palabra ticún olam Es una palabra hebrea Que nos remonta a esta corrección Que venimos a hacer Y nos remonta a esta situación Del alma De las elecciones Y de los planes de vida Que estamos desarrollando ¿A qué venimos a esta tierra? Venimos a ser felices Y a iluminarnos en el proceso Iluminarnos Y crecer Y cada vez acercarnos más hacia la divinidad ¿Crees que propósito de vida Y misión divina son lo mismo? ¿O se juntan? Pues Yo Lo que he visto es que el alma vibra Con ciertos temas Al alma Si anteriormente Le gustaba Por ejemplo La espiritualidad O el ejercicio O la biología O la química Siempre va a buscar esos temas Y va a regresar a la lección Que tenía pendiente anteriormente Entonces El alma va a vibrar Con aquello Que le es conocido Y aquello que ama Por tanto Donde vibre tu alma Donde tú te sientas feliz Aquello que te apasione Es lo que te está diciendo Que es parte de tu misión Y cuando tú vibras Primero Descubres tu misión Y de ahí Te das cuenta De tu propósito Oye Muchas personas Me manifiestan Que a veces Se sienten como vacías Como que les falta algo Esa sensación De vacío interno Puede ser que no están Alineados Con ese propósito O esa misión divina Puede ser Claro El propósito De estar aquí En la tierra Encarnados Es Descubrir Quienes somos El sentido De nuestra existencia Pero en su mayoría No sabemos Quienes somos Ni que nos gusta No sabemos definirnos No nos hemos escuchado No podemos reconocer O en su mayoría Las personas Les cuesta mucho trabajo Reconocer sus virtudes Y sus desaciertos Cuando reconoces tus virtudes Las puedes trabajar Y las puedes potenciar Y ves las oportunidades Pero también En aquello que está El desequilibrio Y al empezar A aprender Acerca de tu alma De tus gustos Y reconocer Quien tú eres Te reafirmas En ti Oye Lili ¿Tú crees que hay Algún tipo Vamos a llamarlo De señal específica Que nos diga Vas por buen camino Esta es tu misión Esto es lo correcto ¿Crees que Tenemos que escuchar A señales Concretas A nuestra intuición Por ejemplo? Bueno me gustaría Retomar de nuevo Lo del Tikún El Tikún Es esta corrección Pero está Formulada Para que lo entiendan Es como el karma Y el dharma Que es como Todo el aprendizaje Que tenemos que llevar A cabo Y las cosas Negativas y positivas Este balance Pero está dividido Entre el conocimiento Previo De vidas anteriores O existencias previas De nuestra alma La familia La familia que elegimos Y todo lo que hemos vivido En esta vida Y esas tres cosas Son inseparables Todo lo que Has aprendido Hasta el día de hoy Estaba diseñado así Para tu aprendizaje Y evolución espiritual Y es algo sumamente planeado El Tikún Es esos Pasos En orden Para tu proceso De desarrollo Personal Y espiritual Toda esa información La vamos guardando Y grabando En nuestros cuerpos Emocionales Mentales Y espirituales Que cuando este cuerpo Ya no está En esta realidad Y viene la muerte Esta información Se queda ahí Y pasa A las demás existencias Que vamos a tener Posteriormente Y otra cosa Bien interesante Cuando uno Fallece O sea La misma muerte Es para que tengamos Más intensidad En la vida De que serviría Ser eternos Y no preocuparse Por todo el proceso De intensidad Que tenemos que hacer Entonces El que nosotros Tengamos este Proceso de vida Y muerte Es para que Agilicemos Nuestros aprendizajes Pero claro Lili Mucha gente Que nos está escuchando Dirá Sí Es muy bonito Esto de De encontrar Mi misión divina Pero con tanto problema Tanto ruido Tanto estrés De ahí Tú sabes Para arriba Para abajo La gente está muy Alterada ¿Cómo Podríamos Aconsejar A la gente Que nos está Escuchando Que a veces Se queja De eso De que Hay tanto problema Y tanto ruido ¿Qué pasos Deberían dar Las personas Que nos escuchan Para comenzar A ir por ese Plan divino? Yo entiendo Que La mente Es muy activa Siempre Y estamos Ya con una Respuesta automática Ante las situaciones Y hemos Sobrevivido A través Del juicio De todo Del bien Y el mal De las cosas Así ya Y no Y simplemente Para atravesar La calle Que no nos Atropellen Si atraveso No O sea Y estoy Juzgando La realidad Y estoy Dando una Emocionalidad Ante esto Estoy dando Una respuesta Entonces Así como Nos entrenamos Para todas Las cosas Que hacemos Esto es Un entrenamiento Es un entrenamiento De la mente Para ver Las oportunidades Para ver Los desafíos Y hacerles frente Y aceptar Lo que viene A veces Viene una enfermedad Y aceptar Que nos está Diciendo Esa enfermedad A veces Fallece Un ser querido Y ese fallecimiento Obedece Al proceso De él Y al Otro proceso Que nos toca A nosotros Si es Fuerte Hay cosas Emocionales Que se mueven Ampliamente Pero son Procesos Diferentes Son procesos Individuales Se puede Decir Que hay Diferentes Niveles De conciencia Si nosotros Crecimos Con Vamos a decir Que hay Vidas Con Un nivel De conciencia Más primitivo Y un nivel Más elevado De conciencia Pasamos De una Cuestión Tal vez Nómada Y tribal Fuimos Victimarios Fuimos Víctimas Tuvimos Una vida Buena Después Empezaron A caernos Los aprendizajes Y empezamos Con una maestría Interior Y después Lo comunicamos Al otro Cada vez Que vamos Avanzando En este Proceso Que puede ser En vidas O puede ser En una sola Vida Implica El enfrentarte A esto Que estás Viendo En la realidad Aceptarlo Bajar Tu ego Pero al principio Siempre va a haber Una lucha Porque el juicio Lo traes Y crees Que es algo Lineal Entonces Es parte De Que equilibres Tu mente Y la prepares Para la estrategia De lo que está A presentarse En tu vida Oye Lili ¿Tú crees Que es mejor Buscar nuestra Misión divina? Buscarla En libros En cursos En internet O dejar que fluya Y que sea Cuando tenga que ser ¿Qué opinas? Es parte De las dos cosas Como decía El alma Ya vibra Con lo que El alma es Aunque tú No lo hayas Codificado Aquí De forma Consciente Tu subconsciente Lo sabe Tu alma vibra Cuando se acerca Y ve esos cursos Cuando se acerca Y ve esos libros Algo le está llamando Aunque no sepa A veces El comprar ese libro El tomar ese curso Nos despierta ¿No? Es un recordatorio De quienes somos Entonces Son las dos cosas Va a haber procesos En donde estemos Con muchos cursos Con muchos libros Y otros procesos De introspección Y de práctica Entonces Todas esas son herramientas Que nos ayudan A avanzar En este proceso De vida Y me gusta Mucho Hacer esta Esta explicación De cómo Cómo es que venimos A iluminarnos ¿Qué es la iluminación? Bueno Es poner luz A lo que estaba En oscuridad Y la iluminación En cada uno de nosotros Es un proceso Constante ¿Por qué? Porque esa luz Que estamos poniendo Es Darnos cuenta De algo Nos iluminamos En algún tema Porque somos Ya después Capaz De ver eso Que estaba sucediendo Eso que estaba En oscuridad Ahora tiene luz Lo observamos Y decimos Oh Era por esto Era para esto Y Nuestro nivel De conciencia Se eleva Este nivel De conciencia Nos permite Cambiar nuestra Realidad Si por ejemplo Vamos a decir Que hay 10 niveles De conciencia Pero no es así Es un ejemplo Si yo hago algo Una acción negativa En el nivel 3 De conciencia Pero yo en este proceso Acepto que lo hice mal Hago cambios Elevo mi conciencia Transformo mi realidad Me muevo al nivel 5 Y lo que yo hice En el nivel 3 Iba a tener una consecuencia Iba a pegar En el nivel 3 Donde yo estaba Pero como yo ya no estoy ahí Ya no me pega Ya estoy en el nivel 5 La consecuencia Llegó al nivel 3 Y así Conforme vamos En la vida Podemos ir avanzando A vivir Con menos ego O un ego pulido Que nos ayude a avanzar Con menos sufrimiento Con mayor desapego Aceptando el presente Y teniendo más conciencia Nosotros vamos Hacia ese nivel De conciencia Y cada vez Es más la colectividad Hacia eso ¿Piensas que es mejor Que esa misión divina La busque uno solo Como pueda O en algunos casos Quizás sea mejor Un facilitador O un telepeuta Que le ayude? Pues las terapias Si son De gran ayuda Este Para encontrarse A sí mismas Las personas La información Está aquí Muchas veces No sabemos codificarla Y los terapeutas Podemos ayudar En ese proceso A las personas A que conozcan Esta identidad De su propia alma Que ellos ya lo saben Pero que en todo Este sobre análisis En esta vida Que también nos llega Información Súper rápida Y constante Que ya no sabemos Ni qué A veces nos desviamos De lo más importante De nosotros mismos Vemos mucho hacia afuera Y poco hacia adentro ¿No? Entonces sí Claro que sí Yo recomiendo Tanto terapeutas Como libros Como cursos Como con esta conexión Que con la tierra Con la naturaleza Lo que te haga feliz Donde vibres tu alma Esa es la pasión De tu vida Esa es lo que realmente Este Debes de conectar Como hay un dicho Aquí en España Que se dice El que la sigue La persigue La consigue ¿No? Por tanto que cuando Buscas tu misión Al final tu misión Te acaba encontrando De alguna manera ¿No? Lo que te estoy entendiendo ¿No Lili? Sí Es todo un proceso Abrirte a recibir Lo que quieres Muchas veces Puedes estar estudiando Algo O trabajando En algo Y No te sientes a gusto Ya lograste Tus metas Económicas Tus metas Profesionales Pero por dentro No hay satisfacción O vives lleno de estrés O vives muchas situaciones Que no quieres vivir Y versus costo-beneficio De lo que estás ganando Y lo que estás sintiendo Tal vez estás perdiendo Otros elementos de tu vida Como tu familia Tiempo para ti ¿No? Entonces no todo es el dinero Y a veces en esta sociedad Hay una cuestión de productivismo Versus tu sentir Como que no fuera importante Quien tú eres dentro Y primero es el ser Luego es el hacer Y luego es el tener Pero está invertido Todo esto ¿No? Y esta búsqueda Es ser Suficientemente valiente Para contestarme La pregunta ¿Qué me hace feliz? La vida Porque si yo digo Ah, pues me hace feliz Tal situación Ok Tomo esa decisión Para hacer eso Que me hace feliz Y no seguir en este empleo Pero Tal vez yo tenga miedo De tomar la decisión De cambiarme Aquello que me gusta hacer Porque me van a criticar Porque no tengo la fuerza Porque siento que Me va a faltar el dinero Pero algo en mi ser En mi alma Siente bien bonito O sea, apasiona O vibra Con que yo haga eso Que deseo Pero me estoy deteniendo Entonces Cuando yo estoy en ese trabajo Pero algo sucede Y encuentro el sentido De mi vida Hago ese cambio Me dejan de importar las cosas Y mi alma Empieza a vibrar Y curiosamente Todos esos Que eran miedos Los voy enfrentando De otra manera Y mi vida cambia Las cosas se facilitan Pero imagínate Que una persona Está demasiado Imbuida En el mundo material En los problemas En fin ¿No? Pasa su Su vida Y muere Y esa persona No ha encontrado Su Bueno Su misión divina Se entiende Que debería Reencarnarse Hasta que no encuentre Ese Esa 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 misión Lili Dicen que Todo lo vivido Era lo que Tú necesitabas Vivir en esta existencia ¿No? Entonces Si más bien No lo hiciste consciente Fue una cosa Pero Tú ejecutaste Las cosas Que querías Y que planificó Tu alma En este aprendizaje Antes de bajar Desde la forma En que elegimos A nuestros padres Desde ahí viene todo O sea Si traemos Un bagaje emocional De vidas pasadas Pero No hay separación Con la familia Con la que escogimos Nacer Padre y madre Y con las situaciones Que nos dieron Para vivir Además del tiempo De los cero A los siete años En donde fuimos Absorbiendo Todo de nuestros padres Porque prácticamente Fue como un estado De hipnosis Y En donde lo que vimos Era Era la realidad Y esas heridas De infancia Que se nos generaron Es una herida En el subconsciente Y nuestro subconsciente Es el que atrae O aleja Personas Situaciones Cosas Que tú obtienes En la vida Entonces Cuando tú vas Haciendo esta introspección Y defines Quién eres Defines lo que quieres Se empiezan a caer Esas Le llaman en hebreo Clipot Esas cáscaras ¿No? Que muchas veces Vas y compras Un fruto Y se ve bien bonito Por fuera Pero por dentro Está podrido O de estos jitomates Que tienen Transgénicos ¿No? Que están enormes Y bien bonitos Y no tienen sabor Aparte de todos Los cancerígenos Que traen Pero Pero así es la vida O sea Puedes ver algo Por fuera Que se vea muy hermoso Pero si no vibra Con tu alma ¿De qué sirve? Entonces Todo lo que antes Te ponías Como una cáscara Para evitar verte Para evitar ser tú Empieza a caer Y cada vez Empiezas a conocerte más En el proceso Y a veces Como he dicho yo Muchas veces En este canal Basta que tengas Una crisis personal Una enfermedad grave Para que Ese zarandeo De ese problema Te haga Reaccionar Para buscar Ese plan divino Que antes decías Que estabas muy ocupado ¿No? Nos tiene que pasar Algo gordo Lili Para que Reaccionemos Y despertemos Sí Precisamente El ticún Se puede conocer En una persona Por lo que le causa Incomodidad Frustración O problema En su vida Y lo que se presenta Como en forma de ciclo Siempre Después de tantos años Me pasa esto Y esto Y esto Y no quiero entenderlo Y al principio Tal vez me enojo Pongo fuerza Y sale peor Y hago que esa situación Crezca Hasta que se me viene Una bola de nieve enorme Y podemos hablar Eso de cualquier tema Que tenga que ver Con el ego Donde yo me Superpongo Al proceso divino ¿No? No estoy viendo Todo lo que me viene Sino yo quiero esto Y esto es O sea Y no estoy considerando Al otro Y es cuando Las lecciones más fuertes Se me vienen ¿No? Es un proceso De desapego También Oye Tengo curiosidad Si lo quieres contar ¿Cómo fue tu Tu descubrimiento De tu plan divino? No sé ¿Cómo fue? ¿De qué manera? ¿Qué obstáculos tuviste? No sé Si quieres contarlo Uy no Yo tuve muchísimos obstáculos Mi despertar espiritual Fue grande Tuve muchas situaciones A nivel familiar Que yo creo que Si no hubiera encontrado Toda esta vía espiritual Y esta explicación Pues estaría perdida En la vida ¿No? Realmente Siempre quise buscar La explicación De forma interna Y decía Es que No puede ser Que todo sea al azar En estas situaciones ¿No? Separación De mis padres Pérdida de cosas Instancias Que me llevaron Casi a perder la vida En situaciones Muy cercanas A la muerte Que me Que me hicieron Tener un despertar espiritual A los siete años Tuve una situación En el mar Donde yo tuve una Como un sueño Que me iba a ahogar Y terminó pasando Pero Pero pues me regresaron Aquí O sea Fueron unos segundos Y entonces Como que Regresó Una parte de mí Diferente Más abierta Como más En búsqueda De todo eso Pero claro que sí Yo me reconozco En cada una De estas partes Como que Primero Tienes mucha fuerza Tienes mucho temperamento Hay mucha razón Mucho ego Analizas esta realidad Vas con todo Y peleas Contra todo ¿No? Y en ese proceso Te desgastas horrible Te pasan mil cosas Y Todavía sigues Sigues de pie Y hay algo En tu interior Que te empieza a llamar Ciertos temas Ciertos cursos Cierta energía Tus seres De luz Tus ángeles Tus guías Te están hablando Y te están llevando Por el camino Y son oportunidades Entonces A mí me vibraron También muchas veces Así Esos caminos Fui Tras ellos Y Y se fueron Como aclarando Las situaciones Fueron herramientas Que Se interiorizaron En mí En mi forma de ser Y de De pensar Y De avanzar En la vida Pero si miras A esas situaciones Del pasado Desde tu presente Sientes Me imagino Esa satisfacción De decir Lo he luchado Y lo he conseguido ¿No? Claro Por supuesto O sea Me reconozco Todo ese proceso Lo que fui desarrollando En cada etapa Y no es menos válida Que la que uno hace ahora Porque te ha hecho Ser quien eres tú hoy Y Tanto las batallas Los aprendizajes Los estudios Las experiencias Las personas ¿No? Conforme Tú vas avanzando Tu nivel de conciencia Van presentándose Otras situaciones Y otras personas Que están en ese mismo nivel Las personas Que se quedaron En ese nivel anterior Ya no coinciden Contigo tanto La vida te va a traer Otras nuevas situaciones Mientras menos resistir Menos ego Menos sufrimiento Más conexión Con la divinidad Y más te reconoces Tú como un ser divino Entre todo esto Bueno Para terminar Lili Para la gente Que está ahora Pues eso Despertando Buscando Esa misión divina Y está ahí ¿No? Igual como Como estuviste tú En el pasado O he estado yo también ¿No? Para esas personas Me gustaría Que cierres el programa Diciendo No sé Un pensamiento Un consejo Un tip Algo para esta gente Pues que escuchen A su corazón Que disfruten El proceso Me gustaría Hablar de Keter En el árbol de la vida El Keter es La corona Pero es El que tú Lleves luz A tu proceso Que estás viviendo Que a pesar de todo Agradezcas Lo que vives Que no lo juzgues Como bueno o malo Simplemente lo aceptes Y avances Y veas Y te enfoques en ti En tu autoestima En todo lo positivo Que tú tienes Para avanzar Y escuches a tu alma Aquello en lo que vibra Aquello que la hace feliz Ahí ya Ya vas por buen camino Hacia ti Pues buenas palabras Para terminar Este tema Que como Siempre digo Aunque se hable De estas cosas Muchas veces Siempre es Como has dicho tú antes El vídeo Que viene En el momento correcto El libro El curso O la persona ¿No? Quizá esto Que puede parecer Como que no tiene Mucho sentido O es así Como like Puede que mucha gente Que nos ve ahora Le sirva como empujón Para encontrar Esa misión divina Por Lili Encantado De haberte tenido aquí Ha sido un tema Muy bonito Hablarlo contigo Como siempre Pero no quiero Que te vayas Sin que por favor Le digas a la gente Que nos está viendo Y escuchando en iVox ¿Cómo pueden localizarte Saber más de ti O tener una consulta contigo ¿Por qué medios Es mejor que contacten? Lili Claro que sí Alberto Con mucho gusto Pueden contactarme Por Facebook Por Instagram Por TikTok O bueno Ahí viene también Mi WhatsApp Como terapeuta Lili Berroeta Muy bien Pues ya sabéis Que si queréis Cambiar vuestras vidas Mejorarlas O si estáis en un proceso Que os cuesta Lili Berroeta En México Os puede ayudar Lili Pues desde aquí Desde Bilbao En Norte de España Te envío un abrazo Muy fuerte Y agradecimiento Como siempre Por tu tiempo Y todo lo que nos has dado Gracias Lili Muchas gracias Por tu apertura Por tu atención Y tu cariño Un abrazo Gracias Hasta luego Esperamos y deseamos Que el programa Haya sido de tu agrado Te pedimos por favor Que compartas este contenido Con todos tus amigos Y familiares Que te suscribas al canal Y le des like Y que nos dejes un comentario Te esperamos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal!